Vamos al juego a continuación. Se llama Combo de Estilos. El aplauso es inspiración. Este juego es a base de todos nuestros actores y vamos a crear una historia dada por nuestro público. Lo interesante es que la historia va a tener un comienzo y un final. Vamos a comenzar en un estilo libre y al momento de repetir la historia vamos a cambiar el estilo. Este, a diferencia de cambio de estilo, cambio sigue la historia. En este Combo se repite y cambia el estilo. ¿Pensaron en algún lugar o en algún título, amigo, allá? El matrimonio de mi ex, ¿ok? Una maratón. ¿Cómo? ¿Una teleserie colombiana? Nos vamos a quedar con... ¡Una maratón! ¡Ok! ¿Preparados, chicos? Muy bien. ¿Usted también preparado en su casa? Le decimos rápidamente. ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! Hoy día voy a ganar. Seguro. Tengo la mea pata. ¿Sí? Tanta tobillera, tanto soporte y para poder aguantar los golpes, ¿no? ¿Eso es? Un deportista de élite siempre anda preparado. Idiota. Esta carrera la voy a ganar yo, Tony. ¿Ah, sí? Hola, chiquillo. Oye, aquí tengo el número que le toca a cada uno. Oye, recuerden que esto es una carrera en beneficio, así que hágalo de una manera limpia. ¿Ya? Yo ya me bañé, ya. Les deseo lo mejor y cualquier cosa. Si quieren agua, Gatorade, lo que sea, yo se los puedo ofrecérselo. Te veo en la cancha, Johnny. Te veo ahí. Ten cuidado. Tus pantalones siempre se rajan. Maldita. ¡Nos encontramos! Nos encontramos aquí en directo, Magali, exactamente esperando que suceda la maratón aquí en Santiago de Chile. Así es, así es, así es. Número uno, número uno, número... Ah, el otro programa. Bueno, 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 vamos a ir uno por uno revisando los competidores de esta tarde, señores y señores. Exactamente, Luchita. En la pista número uno tenemos a la más rabiosa, furiosa... Jennifer Salindalen. En la pista número dos tenemos al Santos, al niño más maravilloso de todos. Dicen que sus músculos son algo impresionable. Y van a dar la partida. ¡Puip! 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 ¡Meta! ¡No! Minutos después... ¡Puip! ¡Manוד! ¡No sé! ¡Eres lo máximo! ¡Lo sabía, lo sabía! Buenas tardes, buenas tardes. Vengo yo, digamos, de todo lo que es el Ministerio de Salud. ¿Quién fue la ganadora? Dígamelo ya. Soy yo. Bueno, siento decirles que la ganadora no es porque su examen de anabólicos ha sido positivo. ¡Tiempo! Muy bien. Cambiamos de estilo. Partimos con el primero y le decimos estilo película brasileira. ¡Tres, dos, uno! ¡Ajual! ¡Eh, maluco! ¡Maluco! ¡Eh, maluco! ¡Eh, una noche! ¡Te quiero ver toda la carrera! ¡Quiero que dé todo! ¡Todo lo que sabe dar! ¡Porque... ¡Vocé diga! ¡Porque yo me he preparado con el alma y con el corazón! ¡Pues ahí veremos! ¡Ah, soy Carlos Mariano y esta carrera voy a ganar! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eh, cualquier consejo que usted quiera, usted tiene que decir, ¡eh, Ludo maluco! ¡Eh, carperiña, carperiña! ¡Eh, carperiña, carperiña! ¡Eh, carperiña, carperiña! ¡Eh, carperiña! ¡Eh, carros Mariano! ¡Eh, carros Mariano, yo te pido, por favor, por respeto a todo el mundo! ¡En tu carrera, punto y slip! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡En bolas, no! ¡En bolas, no! ¡Ja, ja, ja, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, carriña, carriña, carácter! ¡Ah, no sé qué tramos aquí mismísimo! ¡Ah, que eso la mismísima cabininia del teléfono! ¡Ah! ¡Quiero una carperiña! ¡Ah, ah! ¡Eh, poja! ¡A favela es mia! ¡Ah, poja! ¡Papapa, papapa! ¡Vamos a ir ahora recordando los primeros jugadores que van a participar de una esposa! Aquí tengo el niño maluco, que es el más maluco de todos. En la otra carrera, Diana Santos, el niño más bonito de todos. ¡Yo prometo perrear contigo! ¡Vamos a dar la partida! ¡Lo hago por ti, Brasil! ¡Brasil! ¡Toma, Carlos Mariano! ¡Y al reggaetum, metatelo por donde viene! ¡Epa! ¡Vocés no amo mucho, mucho sabroso! ¡Momentillo! ¡Yo no puedo ni querer! ¡Lo que voy a contar! ¡No, yo no puedo ni hablar! ¡Vocés no ten que ganar! ¡Él ganó! ¡Vocés tomó anaboliquiño! ¡Tiempo! ¡Piepel! ¡Gol!